El martes ni te cases ni te embarques, y si ves a la suegra, coge para otra parte, y si es martes 13 como hoy, la cosa es para pensarlo. Los vallenatos, como ha sido costumbre, siguen pensando en lo trágico de ciertas fechas del año, aunque con el tiempo los cambios son bastante visibles. Valledupar Noticias consultó a varios de ellos para ver cómo reciben un día como hoy, y estos son los resultados. Hay gente que martes 13, hoy por lo menos no viaja allá en ninguna parte, hoy no celebrarían un matrimonio, o no pasarían por debajo de una escalera, les odiarían ver un gato negro, o cosas como esas, pero para mí eso no tiene ninguna... ¿Sabes algo de eso? ¿Ah? ¿Sabes algo de eso? Está cerca de rincón donde hay que darle algún conocimiento. ¿Ese lado sí? Ah, claro. Sinceramente no había caído en cuenta que era martes 13, eso depende de la actitud que las personas tengan para el día a día, las fechas no tienen nada que ver, solo para celebrar o para llorar. 13 es cualquier otro número. ¿Y sus abuelos cuáles son? Mis abuelos son siempre actuar de buena fe. Mi hermano para mí todos los días son iguales, y los martes 13 para mí es de satisfacción porque también me trae mucha alegría, mucho sentimiento, pero para mí es normal. Soy como muy cristiana y no me gusta creer en abuelos, confío mucho en Dios y no creo en abuelos. ¿Vas un día normal, según? Para mí es un día normal. No tengo ningún abuelo, lo único que recuerdo de martes 13 son las películas. Para nada, para mí es como un día común, corriente. Las mujeres tienen que ser mucho más abuelitas que los varones. Eso dicen, pero yo no. Sí, hay gente que siempre tiene cosas. Hay gente que bastante, la escalera, los gatos, yo no, yo soy positiva, totalmente segura. De pronto mi abuela, pero yo no. Siempre he escuchado de los abuelos, pero nunca he tenido ningún abuelo especial para el martes 13, más que todos los viernes 13 es el que le tengo con un poquito más setas. ¿Qué le tiene los viernes 13? ¿Qué le tiene? Por ejemplo, pasar por debajo de la escalera. ¿Más así? Ajá. No, por lo menos me mantengo alejadita de ella. Eso, no creo en los abuelos. Sí. ¿Y tu familia, los abuelos, las abuelas sí? Mi abuela sí, mi abuela sí tiene un poquito de eso. Me gustaría que un martes por fin Valledupar conoció una histórica decisión que seguro estoy marcará un precedente histórico en defensa de la transparencia, de la pureza y de la objetividad en los sufragios del pueblo vallenato.